Pues ahí van los tres consejos más importantes y que sí que funcionan con los que vas a adelgazar sin tener que hacer comiditas y prácticamente sin enterarte. A ver, el primero, como sabes, los alimentos más energéticos son los lípidos y los hidratos de carbón. ¿Qué significa esto de energéticos? Que son los que nos dan energía. Y si esa energía no la gastamos, se va al reservorio, se acumula en forma de Michelin. Entonces, el primer truco, colocar los hidratos de carbono a lo largo del día en función de nuestra actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un trabajo de mañana o de tarde, esos hidratos de carbono tienen que estar donde tengo más actividad, en la mañana y en la tarde. Ir requeciendo para no estar en la cena. Si fuera un trabajo de noche, va al contrario. El mayor incremento de hidrato de carbono está en la tarde y en la cena. Y en cambio, en el desayuno, que es previo al descanso nocturno, ahí no tomaría hidrato de carbono. Entonces, el primer truco con el que vamos a perder peso sí o sí y no necesitamos hacer comiditas, es colocar los hidratos de carbono en las partes del día donde tengo actividad. No sé si los controlas o no, pero bueno, los hidratos de carbono estarían el pan, la patata, la pasta, los cereales, el maíz, guisantes, judías, legumbres, ¿vale? Eso lo colocamos en la parte del día donde tenemos mayor actividad. Y la quitamos del todo, del todo, del todo, previo al reposo nocturno, lo que sería la cena, ¿vale? El segundo truco es, como sabéis, el estómago es un músculo y la sensación de saciedad se produce cuando el estómago se llena y se dispara la alarma de estoy saciado. Ya hay esa extensión y se dispara la alarma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un primer plato de verdín, pero obligatorio, o sea, no una ensalada en la que yo picoteo mientras que como, no. Un primer plato de verdín, ya sea puré, gazpacho, ensalada, lo que quieras, pero verdín. ¿Por qué? Porque la verdura, las ensaladas, lo que nos van a aportar son vitaminas, minerales y fibra. Y eso va a hacer que se llene el estómago. Y cuando vayamos a tomar el segundo, que es más calórico, como el estómago ya está previamente dilatado, la señal de estoy saciada llega antes, ¿vale? Entonces, el segundo truco, tomar de forma obligatoria, tanto en la comida como en la cena, un primer plato de verdín, ¿sí? Bien. Y el tercero es hacerte con un reloj de estos que mide la frecuencia cardíaca y irnos a correr o andar en función del tono que tengas, un entrenamiento que tengas. Pero lo que tengas presente es que el punto donde se retira más grasa del reservorio para ser consumido en el ejercicio, es cuando estamos en 180 menos la edad. Es decir, si tienes 40 años, 180 menos 40, en 140. Cuando tu frecuencia cardíaca es 140, es el punto donde tu cuerpo está quemando más grasa en el ejercicio. Entonces, pues eso, te vas a andar o a correr, según el tono que tengas, y empiezas a coger ritmo hasta que llegas, en este caso, a los 140, y ahí te mantienes el mayor tiempo posible. Durante ese tiempo es donde más grasa se está movilizando de tu reservorio. Entonces, concluimos. Las tres cosas que nos van a hacer adelgazar sin tener que hacer comiditas y sin tener que hacer ningún cambio vital, uno, colocar los hidratos de carbono en función de nuestra actividad física. Cuando hay actividad física los colocamos, si no hay actividad física los retiramos. Dos, tomar un primer plato de verdín, tanto en la comida como en la cena, las comidas principales. Y tres, trabajar en una frecuencia cardíaca de 180 menos la edad que tengas. ¿Sí? Y nada, pues a por ello y lo vas a conseguir, vas a adelgazar, te vas a quitar esos kilos de confinamiento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. ¡Hasta luego!